Olímpica. Incautan prendas militares ilegales en la ciudad de Montería. Unidades de la seccional de tránsito y transporte mediante planes de registro y control que se realizaron en la vía que de Planeta Rica conduce a Montería. Se logró la incautación de varias prendas de vestir destinadas únicamente al uso privativo de las fuerzas militares. En el desarrollo de un control rutinario de los uniformados realizaron una señal de pare a un vehículo de servicio público que cubría la ruta en mención. Durante el registro de rutina se descubrió una encomienda con registro guía que contenía un conjunto de uniformes pixelados conformado por cinco camisas y pantalones así como 30 camisetas tácticas también pixeladas. Con base en la evidencia encontrada se procedió a dejar de disposición de la Fiscalía General de la Nación con dichos elementos que son considerados de uso privativo y exclusivo de las fuerzas militares en nuestro país. Estas acciones se enmarcan dentro de nuestra labor de valor en la seguridad y el orden público así como la orden de combatir cualquier actividad ilícita que pueda comprometer la integridad de nuestras instituciones y la tranquilidad de la ciudadanía. Las cinco de la mañana, diecisiete minutos. Cinco de la mañana, diecisiete minutos. En Montería. Bloqueo en la vía Montería-Sereté. La comunidad de Mateo Gómez protestó el día de ayer. En horas de la mañana se registró el inmenso trancón en la autopista que conecta Sereté con Montería debido a un bloqueo a la altura de Mateo Gómez por los residentes de esta localidad quienes mantuvieron cerrada la vía por más de una hora como forma de protesta, lo que ha ocasionado largas filas de vehículos. El bloqueo a la altura de Mateo Gómez se activó desde las seis de la mañana de ayer jueves primero de junio y la comunidad salió a protestar debido a supuestos incumplimientos por partes de autopistas de La Sabana en materia de soluciones viales e instalación de resaltos. Los residentes manifiestan su cansancio por los constantes accidentes que ocurren en esta ruta y exigen la implementación de acciones concretas. Recientemente en este sector, una motocicleta con su motociclista a bordo quien era médico de la zona perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo que se transportaba, movilizaba a una alta velocidad. Este trágico suceso ha generado aún más indignación y movilización por parte de la comunidad. Ante esta situación, las autoridades locales buscarán dialogar con los manifestantes para alcanzar una pronta solución y restablecer el flujo vehicular en esta vía. Los manifestantes expresaron que de no cumplir en unos días estarían volviendo a salir a bloquear este tramo vial. Las seis de la mañana, diecinueve minutos. Seis de la mañana, diecinueve minutos, más noticias. Les contamos a esta hora de la mañana. En temprano es más bacano, mucha atención. Olímpica. A bus lo frenó un árbol en la vía. Un accidente de tránsito que se registró en el día de ayer en horas de la tarde en la vía que conecta Montería con Arboletes en el tramo de Puerto Rey en el municipio de Los Córdobas. En el siniestro estuvo involucrado un bus afiliado a la empresa Sotracor de servicio público que cubría la ruta Montería-Arboletes. Por motivos que son investigados por la Policía de Tránsito y Transporte, el vehículo se volcó en la carretera. Y extraoficialmente muchos contribuyen que el accidente se dio porque el asfalto estaba mojado debido a la lluvia que caía en horas de la mañana. Y eso hizo que se presentara el choque que poco, bueno, por poco termina en tragedia. Ayer al cierre de esta edición la policía adelantaba labores de recolección para conocer el dato oficial de los heridos. Sin embargo, se ha confirmado que varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos para recibir atención médica. Extraoficialmente se pudo conocer que en la lista de heridos se encuentran varias personas de Los Córdobas, entre ellas Marta Asilgado, Kelly Ladeus y Elvira Padilla. Estas dos últimas personas tienen golpes de consideración en diferentes partes de su cuerpo. Pero afortunadamente no hay personas o pérdidas de vidas humanas. Las seis de la mañana, veinte minutos. Seis de la mañana, veinte minutos, más noticias. En temprano es más bacano en Montería. Olímpica. Le quitaron la vida a una persona en Montería. Un nuevo hecho de sangre se registró la noche de este jueves primero de junio en la capital cordobesa. El crimen tuvo lugar en el barrio Villacielo, cuando dos sicarios en motocicleta llegaron hasta el establecimiento comercial en el sector de esta localidad y el parrillero de la motocicleta desenfundó un arma de fuego y le propinó varios impactos de bala al hombre que quedó tendido en el lugar. De acuerdo a las primeras informaciones, se trataría del dueño de un negocio de gaseosas en Villacielo, quien quedó tendido en una silla. La víctima de este nuevo asesinato sería de origen paisa. Las seis de la mañana, veintiún minutos. Seis de la mañana, veintiún minutos, más noticias. Les contamos a esta hora de la mañana. En temprano es más bacano. Mucha atención. Las noticias de Olímpica. Olímpica. Vecinos de un barrio en Magangue hallaron sin vida a una mujer de 82 años de edad al interior de su vivienda. Todavía se preguntan si fue un homicidio. Fueron causas naturales. Bueno, será medicina legal la encargada en dictaminar las causas reales de su muerte. El caso es que el cuerpo de la señora Sol María Herrera Borges, una mujer de 82 años de edad hallada muerta, dentro de su residencia en el barrio Camilo Torres en Magangue, pero con familiares en Chinú, departamento de Córdoba. El cuerpo fue encontrado la noche del miércoles luego de que un fétido olor preocupara a los vecinos, que además afirmaron tener varios días sin verla. Al abrir la puerta por la fuerza del inmueble, hallaron a la mujer en el suelo y en avanzado estado de descomposición. Se conoció además que el adulta mayor vivía sola desde hace cinco años en el lugar que es un centro de salud abandonado. Tiene dos hijas que viven en Barranquilla, pero nunca han estado al tanto de ella y otro hijo residente en Chinú, Córdoba. Personas que entraron a la residencia dicen que la mujer tenía una herida abierta en una de sus piernas y que en el cuello le hallaron una pañoleta, por lo que no se descarta que una se haya sido su muerte por ahorcamiento. Añadieron además que en ese sitio era frecuentado por personas drogaditas por estar abandonado, por lo que creen que pudo ser una de esas personas que frecuentaba el lugar. Las seis de la mañana, veintitrés minutos, nos vamos a Lorica. Olímpica. Sujetos armados acabaron con la vida de un hombre en Lorica. La tarde del pasado treinta y uno de mayo fue asesinado un hombre identificado como Deinker de Jesús Polo Peñata. Sujetos armados abrieron fuego contra la humanidad de este hombre hasta dejarlo sin vida. Los hechos se registraron cerca al barrio a las colinas del municipio de Lorica y según testigos de los hechos, dos individuos a bordo de una motocicleta se le acercaron al lugar donde se encontraba la víctima y le dispararon sin mediar palabra. Tras el acto, los sicarios se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Las autoridades investigan los móviles del crimen para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Las seis de la mañana, veinticuatro minutos, nos vamos al Bajo Cauca antioqueño. Mucha atención. Olímpica. Una joven fue asesinada en la tienda donde laboraba en Caucasia. Mientras trabajaba fue asesinada una joven de 17 años de edad en el Bajo Cauca antioqueño. Un delincuente llegó hasta el almacén donde laboraba a la víctima. Luego de identificarla, le disparó en repetidas ocasiones. La joven fue identificada como Camila Galvez Arce. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en un establecimiento comercial ubicado sobre la troncal de Occidente donde la menor de edad se desempeñaba como cajera. Hacía más o menos unos tres meses informaron medios locales. El crimen de Camila despertó rechazo e indignación con este hecho. Son 38 las mujeres que ya han sido asesinadas en Antioquia en lo que va de este 2023. Las seis de la mañana, veinticuatro minutos, nos vamos a Lorica Olímpica. Un ventilador viejo le habría caído en la cabeza a una enfermera en el hospital de Lorica. En un caso que bien podría encajar en la serie de mil maneras para morir, se convirtió el accidente ocurrido en el pabellón de pediatría en el hospital San Vicente de Paul de Lorica. Ante a una enfermera de turno, y quien es natural de purísima, se le vino encima uno de los viejos ventiladores del techo ocasionándole golpes en la cabeza y varias lesiones en su rostro. La enfermera debió ser atendida de urgencia y de allí salió incapacitada mientras en los pasillos se comentaba que algún día cualquiera lo que se podría venir al suelo es uno de los viejos techos de concreto de los muchos que hay en mal estado en este hospital. Las seis de la mañana, veinticinco minutos, más noticias. Seis de la mañana, veinticinco minutos. Les contamos en Puerto Escondido. Olímpica. Máxima atención para Puerto Escondido. El ingeniero geólogo, máster de geostadística, y docente de la Universidad de Córdoba, Fabián Villafañe Díaz, sugirió que en Puerto Escondido, Córdoba, debe mantenerse la máxima alerta por dos aspectos. La salida de lodo que tiene un nivel de calentamiento y la emisión de gases que ocasiona un característico sonido de ebullición y que es producto de la presencia de materiales orgánicos descompuestos hace unos millones de años, entre ellos el metano y el azufre, que podrían ser nocivos para la salud. Esas dos condiciones son las más preocupantes. La presencia de esos materiales orgánicos y otros gases que no son buenos para la salud pública en cuanto al calentamiento de lodo por experiencia de fenómenos. Su expansión podría abarcar un área de hasta un kilómetro de alrededor del punto central. Aunque estos no son propiamente volcanes explosivos, explicó el profesor Villafañe Díaz, adscrito al Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba. El experto agregó que el agrietamiento en la zona, en la vereda Cerro Santa Cruz, donde está ubicado el diápero de lodo, que ha llamado la atención general en la opinión pública en el país, es producto del sismo que se dio hace unos días, que sorprendió también a la zona de Córdoba. Agregó que deberán las autoridades definir allí acciones de ingeniería o manejo de obra civil para restablecer el terreno, aunque la geología no permite establecer cuándo se terminará este fenómeno y determinar la máxima alerta en esta localidad.